El ex vicepresidente Álvaro García Linera admite en una reciente entrevista en el país de Madrid que ya había señales de malestar entre la casi media tradicional cuando se produjeron las protestas ciudadanas posteriores a las elecciones del 20 de octubre de 2019. Con esa información se anticipó mucho antes una posible derrota del movimiento al socialismo después de 14 años de gobierno y se planificó el operativo denominado Control Electoral en el que trabajaron varios misioneros públicos y ciudadanos extranjeros contratados específicamente para ese fin. La vigilancia ciudadana permitió detectar varias acciones ejecutadas por ese grupo en el mismo día de los comicios y la auditoría de la Organización de Estados Americanos encontró en los días siguientes evidencia contundente sobre la manipulación de los datos de votación. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. El trabajo del Ministerio Público y de la Policía, como se señala más adelante, corrobora la información proporcionada por la OEA. Un nombre salta a la luz. Sergio Daniel Martínez Beltrán era director de Informática, Cartografía e Infraestructura Espacial del Instituto Nacional de Estadística, INE. El 27 de septiembre de 2019, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, ordenó la contratación de Martínez como consultor en línea y asesor de la sala plena. Pero el 30 de septiembre, el informático rechaza el acuerdo porque no estaba conforme con el salario ofrecido. Presionada por sus mandantes, Choque ordena a la incorporación de Martínez como jefe del TIC del Servicio de Registro Cívico, Cerecia, en La Paz, comprisa y saltando todos los procedimientos de norma. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral, excepto Antonio Costas, aprobaron el irregular procesor. Poco después, los vocales Lucy Cruz Vilca, Lidia Iriarte Torres y Delfonso Mamani Romero y Edgar González consiguieron que Martínez sea declarado en comisión a la Dirección Nacional de Tecnología y Comunicaciones del Tribunal Supremo Electoral, justo en lugar en el que se manejaría la transmisión de resultados electorales preliminares TREP y el cómputo oficial de votos. Pero la historia no termina aquí. Como dice el trabajo de investigación, y esto no termina aquí, continúa el trabajo de investigación porque se dio a conocer que en el piso 17 de la Casa Grande fue el lugar donde se articuló este fraude, con mexicanos, argentinos y un venezolano, personas que tenían acceso al padrón electoral. Continuemos viendo este informe especial. En el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo se planificó todo, lo que pasaría el 20 de octubre de 2019. Un consultor internacional experto en informática e inteligencia artificial fue invitado a participar de las reuniones del grupo de control electoral armado desde el gobierno. El 1 de octubre de esa persona acompaña a la responsable de informática del Ministerio de Defensa, Cintia Paola Cortés, en Chausty, a una reunión en la Casa Grande del Pueblo. Para no dejar huellas, el jefe de seguridad del edificio había instruido que ningún ingreso relacionado con las actividades que se realizaban en el piso 17 sean registradas. Ese día fueron presentados tres ciudadanos mexicanos que se involucrarían en la conspiración. Meses más tarde, temeroso de ser incluido en la investigación del fraude, el testigo relató varios hechos y señaló a personas que la Fiscalía y los policías comprobarían después como reales al compararlos con otras declaraciones. Todo se comienza a planificar el 1 de octubre de 2019. Los mexicanos expertos en la inteligencia electoral, Ramón Díaz Ávila, Álvaro Iván Arce Cortés y Daniel Ariel García Portillo hicieron una demostración del sistema territorial visor en la Casa Grande del Pueblo. Los extranjeros presentaron a Sergio Daniel Martínez Beltrán como el encargado del sistema del movimiento socialismo y coordinador con ellos. Con su cargo y autorización concedidos por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán tenía la misión de sacar información delicada de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, INE y del Tribunal Supremo Electoral. Cuando el mexicano García Portillo realizó la demostración del sistema territorial visor, este ya contenía los datos de cartografía, del censo y los del padrón electoral, bases de militantes, listas de votantes inhabilitados, las de difuntos y otros datos. El objetivo de los mexicanos era elevar el porcentaje de votos a favor del MAS en las elecciones del 20 de octubre. En la reunión de ese día también estaba presente una asesora jurídica del Ministerio de Gobierno, el jefe de tecnología informática de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transportes, Alberto Encinas, el jefe de la Unidad de Planificación y Tecnologías de Información del Ministerio de Culturas, Marcelo Linares Gutiérrez, varios jefes del sistema de otras entidades públicas y el responsable de tecnologías de información y comunicación del Ministerio de Justicia, Cristian Felipe Virreira Scholvi. Este último iba a ser el encargado del desarrollo y soporte del software de la empresa mexicana y era, además, yerno del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Iván Costa Zitik. En determinado momento, el mexicano Díaz Ávila se retiró de la reunión con Marcel Guíbar, jefe de gabinete del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga. Uno de los últimos puntos de la agenda de la reunión fue el establecimiento de responsabilidades de algunos ministros en relación al plan de control electoral. Así, la ministra de Culturas, Vilma Lanoca Mamani, quedaba a cargo del Alto y en las manos del de Defensa, Javier Eduardo Zabaleta López, quedaba la Ciudad de La Paz. El ministro, Juan Ramón Quintana, iba a supervisar y coordinar todas las actividades con los vocales delegados presidenciales en los tribunales electorales departamentales. Todos ellos tendrían que darles informes constantes y estar pendientes de cualquier instrucción de acuerdo al monitoreo y desarrollo del proceso electoral. En medio de la investigación de la Fiscalía, en todos estos meses, el registro de una reunión preocupa a algunos involucrados. Si bien la instrucción era no dejar huella física de los encuentros, quedó en la computadora del segundo al mando de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, Horacio López, la hoja que da cuenta de las personas que participaron de una reunión pasado el mediodía del 8 de octubre de 2019. Allí López escribió los nombres de los participantes, entre los que resalta están el de Juan Ramón Quintana, Sebastián Michel, el ex procurador Pablo Menacho, Héctor Arce, Diego Parieto y otros. La participación de esos extranjeros no es menor. Dentro de todo el montaje de fraude, al final los datos alterados en Buenos Aires consiguieron la proclamación de un falso triunfo del MAS en primera vuelta. ¿Cuándo llegaron los extranjeros a Bolivia? Entre el 2 y el 11 de octubre, el equipo quedó conformado así. Ramón Díaz Ávila como líder y coordinador general. La lista de los que llegaron es esta. Todos eran mexicanos, excepto Ronald Beltrán Marcano Rivas, de nacionalidad venezolana. El equipo territorial se lo fue en el Hotel Real Plaza y estableció su cuartel general en los pisos 10, 11 y 12 del mismo, entre la última semana de septiembre y el 23 de octubre de 2019, según registros. El jefe de gabinete de Quintana, Max Eguíbar, trabajó con ellos entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2019.